Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Cómo estáis? Carlos, una Semana Santa que nos lleva a muchos, muchos, digamos, asuntos escabrosos para el Gobierno. El primero de todo que quiero preguntarte es sobre las declaraciones que hizo precisamente Libertad Digital, Ana Belén Vázquez, que decía, Sánchez tiene pánico de cesar a Marlaska por todo lo que pueda saber del PSOE y del Gobierno. Bueno, Carlos, ¿qué es ese pánico que insinuaba la señora Ana Belén Vázquez sobre Sánchez? ¿Y qué puede saber Marlaska que le mantiene ahí en el cargo, pase lo que pase? O sea, le pillan directamente asesinando a alguien, que Dios no lo quiera, y señor Marlaska se irá siendo ministro del Interior. Vamos a ver, aquí hay una historia que comienza hace mucho tiempo, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que en el matrimonio este extraño que se ha montado con proletarras, comunistas, golpistas, separatistas, Pedro Sánchez, hay un componente de todos ellos que realmente no era favorable a Marrocos, sino que era favorable a Argelia por la cuestión del Sahara. Es muy raro verle a Pedro Sánchez que desafíe los deseos de estos grupos, más bien está totalmente sometido a ellos. Pero es verdad que en esta ocasión ha entregado el Sahara a Marrocos y ha desafiado todo lo que le estaban diciendo el resto de partidos. ¿Por qué? Claro, y esa es la gran pregunta. Cuando no lo ha hecho nunca, ¿por qué lo hace con esta cuestión? Y ahí voy al inicio de esta historia. Bueno, su mujer, Goya Gómez, hace mucho tiempo que está en relaciones con determinados países, por el Africa Center donde estaba, que supuestamente ya lo ha abandonado, por las relaciones del máster que tiene en la Complutense, que es Intertitulación Universitaria, le han concedido la codirección de un máster y, de hecho, le han concedido la dirección de una cátedra. Y todo ello va ligado a todo el tema de captación de dinero para ONGs y trabajo en países, por ejemplo, como Marruecos. Bueno, a raíz de ahí, Begoña Gómez empieza a tener, a través del Africa Center y de este tipo de cuestiones en las cuales ella está metida, en la Complutense, y empieza a tener contactos con determinados empresarios marroquíes. Esto no es una cuestión por demostrar, yo ya lo he publicado y, de hecho, aparece porque, de hecho, en la propia home, en la propia página web del Africa Center, apareció el acuerdo que se firmaba en su época con una entidad marroquí que engloba a 20.000 grandes directivos, AP de Maroc. Ese acuerdo se hizo y, además, se calificó en aquel momento como un acuerdo estratégico para ellos. ¿Quién lo comandó? Begoña Gómez. A partir de ahí ya sí que empieza la parte de especulación y qué es lo que ha ocurrido. Pero los primeros que insinuaron que el móvil de Pedro Sánchez había sido infectado con Pegasus, que se había penetrado, que se había hackeado con Pegasus, fueron directamente desde el gobierno y apuntaron a Marruecos como responsable de ese espionaje del móvil. ¿Fueron ellos? No fuimos nosotros. ¿Vale? Bien. Marruecos tenía el programa, parece que lo tenía. ¿Habría sido posible? Habría sido posible. Marruecos está en una escalada de tensión con España, obviamente. Nosotros nos hemos plegado a Marruecos, obviamente. ¿Coincide todo con las fechas que rodean precisamente ese hackeo del móvil? Sí. Entonces, no es tan extraño pensar, y de hecho hay determinadas fuentes que lo afirman así, que tiene que ver el cambio de postura, la relajación de la defensa de Ceuta y Melilla por parte de España como lo que son y lo único que pueden ser que es España, la relajación de los intereses españoles en la protección de las fronteras, porque les hemos dado 302 millones de euros a los gendarmes marroquíes para que sean ellos los que protegen unas fronteras que no reconocen, porque en esas fronteras obviamente está el territorio de Ceuta y Melilla, que son españoles. Hemos pasado a regalarles el Sáhara, incluso regalándoles una expectativa de derecho de explotación sobre los yacimientos submarinos de las abuelas de Canarias, donde hay un auténtico dineral, dineral en materiales que en estos momentos son necesarios para todo el tema de energías renovables. Es decir, clarísimamente hemos bajado el perfil de defensa de España frente a Marruecos y coincide justo con la fecha en la cual al presidente del gobierno le entra en el móvil y, repito, fue el propio gobierno el que apuntó con una posible autoría a Marruecos. Si unimos las dos líneas o las dos noticias y los negocios de Begoña Gómez o las alianzas de Begoña Gómez con empresarios marroquíes, resulta que dejaron un rastro que no es admisible, lo digo en hipótesis, y resulta que esa información pasó por el móvil de Pedro Sánchez, pues una hipótesis que sería más que creíble sería el hecho de que Pedro Sánchez efectivamente esté cazado. ¿Quién podría tener esa información? Bueno, pues si nos vamos de nuevo a la noticia, el móvil de Begoña Gómez desapareció, fue robado, el móvil de Pedro Sánchez fue infectado y hackeado y exactamente igual ocurrió con otros dos móviles, el de Margarita Robles, ministra de Defensa, y el de Marlaska. El responsable de haber investigado esto evidentemente habría sido Marlaska y en la parte de CNI habría sido Margarita Robles, pero ya hemos visto que el propio Marlaska se unió en presiones para quitar y descabezar a la persona que había puesto Margarita Robles al frente del CNI. Es decir, la persona que podría estar al cabo de la calle de lo que ha ocurrido con el móvil presidencial podría ser Marlaska. Eso es lo que vino más o menos a insinuar Ana Belén Vázquez, que es una tesis que efectivamente claro que nos faltan eslabones por confirmar. Hay otros que repito que ya están publicados y a mí no me ha puesto nadie una querella. Pero hay eslabones que faltan por confirmar. El pequeño problema que tenemos es que sobre esos eslabones se le ha pedido el presidente del gobierno que dé explicaciones parlamentarias y se ha negado, 100%, se ha negado todas las veces que se le han pedido. Es decir, realmente esa opacidad apuntaría a que efectivamente la tesis no suena descabellada. Carlos, vamos a seguir porque lógicamente estamos en una auténtica guerra entre la ultraizquierda. Sabemos que Sumar está peleado con Podemos y eso podría llevar a una ruptura en tres grandes partidos dentro de la izquierda. Quiero que me comentes esta noticia. Dice que la estrategia de Díaz es matar a Pedro Sánchez a besos, pero lentamente. ¿Por qué hais titulado así? ¿Por qué decís que la señora Díaz quiere matar, acabar directamente con Pedro Sánchez? ¿Hay algo detrás que no se paga la gente? Vamos a ver, aquí lo que realmente ocurre, y yo tengo la sensación, es que Pedro Sánchez empieza a descontar que ya está muerto. Por tanto, besos le puedes dar y matarlo, terminas de matar efectivamente con esa especie de cariño. Pero yo tengo la sensación de que él está preparando una especie de herencia. Él ha descabezado por completo su partido, se ha cargado a toda persona que podía tener algún tipo de aspiración dentro del partido, porque ha sido literalmente una especie de eliminador de todo aquello que le podía hacer la competencia. Y a partir de ahí ha tenido que buscar fuera. Yolanda Díaz fue una persona designada por Pablo Iglesias, pero Yolanda Díaz, desde el primer día, que yo creo que tiene todavía más hambre de balón de lo que puede tener Pablo Iglesias, o ahí y ahí andan, directamente se le ofreció para traicionar a su marca original, que es Podemos. Y a partir de ahí empezó este extraño baile en el que efectivamente ella no deja de hacer la pelota a Pedro Sánchez, por decirlo de una manera llana, pero que efectivamente a lo que aspira es a sucederlos a todos ellos, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Lo que sí que tiene y no es a besos es una encomienda de matar a Pablo Iglesias. Y esa, ya te digo Jesús Ángel, no es de matarlo a besos. O sea, Pedro Sánchez le ha garantizado una herencia siempre y cuando ella efectivamente vaya contra Podemos y elimine a Podemos. Si ella se lo cree o no se lo cree, el que se crea eso, el Partido Socialista no va a permitir que Yolanda Díaz herede, no lo va a permitir, por mucho que lo quiera hacer Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, si pierde estas próximas elecciones, pues será como todos los presidentes que se convierten en expresidentes, un jarrón chino y se acabó. ¿Ha dejado mucho legado? Sí, pero no es el suyo. El legado de Estrozo realmente lo sentó y lo lanzó y lo impulsó ya un señor llamado Rodríguez Zapatero. Entonces, en el momento en el que Yolanda Díaz vea pasar este tiempo, que vaya pensando que lo mismo que ella ha traicionado a Podemos, que no dude que el PSOE la traicionara a ella. Carlos, bueno, estas últimas semanas hemos visto claramente la sentencia del Tribunal Supremo, en la cual Pérez de los Cobos tiene que ser restaurado a su puesto. Y después de esta sentencia, al señor Marlaska le ha sentado muy mal y ha empezado a hacer insinuaciones sobre Pérez de los Cobos, sobre todo con el caso Kitchin. La noticia que quiero que me comentes es la siguiente. Pérez de los Cobos baraja querellase contra Marlaska por acusarle de corrupción sin pruebas. Pérez de los Cobos tendría base jurídica, Carlos, para demandar o querellase contra Marlaska por esas insinuaciones que están haciendo sobre él. Y la siguiente pregunta, sobrevenida sobre esta, es si hay que ir, o el señor Pérez de los Cobos, ¿irá también a por Marlaska por un presunto delito de prevaricación? Vamos a ver, por el tema del impacto en la propia fama, en el prestigio, es decir, por difamación, por injurias, por calumnias, en este caso llegaríamos incluso al tipo de calumnia, porque le estaría imputando un delito, porque Kitchin evidentemente tenía una buena retahilada de delitos. Yo creo que claro que Pérez de los Cobos puede ir. Todos hemos identificado que esas frases se referían a un intento de salpicar con porquería a Pérez de los Cobos por lo que se hizo en Kitchin. Bueno, o tiene pruebas, o tiene una excepción veritatis y puede demostrar que efectivamente Pérez de los Cobos estaba ahí. Yo he escrito muchísimo sobre el caso Kitchin y no he escrito ni una sola línea de Pérez de los Cobos porque nunca jamás me apareció ni la más mínima insinuación sobre que Pérez de los Cobos estuviera ahí. Lo digo literalmente. Y yo pasé cuatro meses, cinco meses investigando ese asunto. Entonces, bueno, oye, si Marlaska lo sabe, tendrá que saberlo, decirlo de verdad y demostrarlo. Porque como le pongan una querella va a tener que demostrarlo. Y como no lo pueda demostrar, claro que tiene base Pérez de los Cobos para ir contra él, porque efectivamente lo habría denigrado, lo habría difamado y además con imputación de un delito. Y por lo tanto estaríamos hablando potencialmente de una calumnia. Entonces, claro que tiene base para ir. Por el tema de prevaricación, yo lo veo más complicado. El otro caso lo veo mucho más fácil. No porque no se haya prevaricado, que es obvio que se ha prevaricado, sino porque yo tengo la sensación de que saltaría posiblemente a tipos superiores y a través de este otro juicio podría reclamarlo Pérez de los Cobos con más garantía de éxito. Porque es verdad que la alteración o el impacto en el honor de Pérez de los Cobos es obvio. Además se ha hecho con publicidad a través de los medios. El tema de prevaricación es una cuestión que en materia jurisprudencial es compleja de conseguir una condena, bastante compleja. Pero sin embargo por el tema de honor y por el tema de que le ha calumniado, yo creo que tiene vías abiertas para ir contra Marlaska clarísimamente. Vamos a cambiar de temas y vamos a tus temas preferidos, sobre todo en la comunidad valenciana, que sabemos que ha sido, digamos, uno de los periodistas que ha denunciado más ese caso, el caso azul. Dice la siguiente noticia que habla del dato final que implica a Chimo Puig y a Compromís en la trama corrupta del caso azul. ¿En qué sentido estaría directamente implicado Chimo Puig y Compromís en esta trama? O presuntamente estarían implicados que harían que el gobierno actual de la Generalidad pues tuviera que estallar por los aires si estuviéramos en un país serio. Porque a esta gente la verdad que aguantan el bombardeo de todos los casos de corrupción como aguantó Malta en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, Compromís tiene formado gobierno y tiene alianza con el Partido Socialista de Chimo Puig en la comunidad valenciana y a fecha de hora con ramificaciones procedentes de algunas de las personas que estaban en la trama azul se han seguido realizando contratos y eso lo van a tener que explicar los dos, PSOE y Compromís. En el caso de Chimo Puig la implicación no solamente viene por ahí, sino que viene de un hecho todavía más directo y más rotundo. Las primarias, unas primarias, antes de que ganara las primarias Chimo Puig, unas primarias iniciales en aquella época, entre los años 2007, 2008, 2009, se presentó Chimo Puig y perdió. Pero los gastos de campaña suyos, y de hecho ya se ha presentado judicialmente, por ejemplo, pruebas como algunas camisetas, como cartelería, como las imágenes, la marca que se le creó, etc. fueron pagados por empresas de la trama azul. Es más, en aquellas primarias se presentaba él contra otro candidato, el otro candidato no tuvo respaldo de esta gente, y la trama azul, las empresas de la trama azul, decidieron que respaldaban pagándole parte de los gastos de campaña a Chimo Puig. ¿Cuál era la cercanía de Chimo Puig para que optaran por él? Esa es una cuestión a la cual va a tener que responder él. Pero desde luego hay una cosa que ya está incorporada al sumario, y es que efectivamente gastos de campaña de lo que él hizo y de la campaña suya en primarias no fueron asumidos por su equipo de campaña, sino por empresas que estaban relacionadas con la trama azul. Y hay que recordar que la trama azul, según la propia Guardia Civil, tenía un pagador final en muchísimas ocasiones que era una empresa pública llamada Cuamer. Con lo cual saltaríamos, lo digo porque la presidencia y la responsabilidad máxima, porque estaba dentro de un ministerio, era de Cristina Narbona. Cristina Narbona no está imputada, Chimo Puig tampoco está imputado, pero Chimo Puig, por ejemplo, sí tiene un hermano que está imputado por las subvenciones concedidas por él mismo. Es otro caso, pero efectivamente a lo que tú estás preguntando, cuidado, porque Chimo Puig tiene un panorama judicial un tanto inestable. Y ya por último, la última que quiero que me comentes, es ese caso de corrupción que hay sacado en Libertad Digital, que habla del señor Page. Y la pregunta que tenemos que hacer a todos es, ¿por qué Page intenta tapar que el mayor escándalo de corrupción de toda España ha saltado en Castilla-La Mancha? ¿Qué es lo que ha pasado en Castilla-La Mancha que Page trata de tapar a toda costa y que según denunciaste, pues se está hablando de 1.200 millones de euros con informes presuntamente falsos y luego con daños anexos a una serie de agricultores de otros 300 millones de euros, que sería un caso de corrupción muy superior al de los seres? Vamos a ver, estamos hablando de una denuncia planteada por 3.000 personas afectadas, agricultores, regantes, etcétera, que de pronto, en un momento dado, hace ya tiempo, se dan cuenta de que los requisitos que se les imponen para poder absorber agua empiezan a dispararse. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se ha ido corriendo la linde, la marca, en la cual se establece qué territorio está más protegido y cuál no. ¿Por qué habrían corrido entre distintas cuencas? ¿Por qué habrían corrido esa linde? Bueno, pues la corrieron porque esa mayor protección implicaba un mayor riego de fondos de la Unión Europea. ¿Qué ocurría? Que a medida que ibas incrementando la protección, tanto de los ríos como de las aguas subterráneas, lo que ocurría es que los requisitos de los agricultores, ganaderos, regantes, etcétera, se disparaban. Bueno, por eso, precisamente, se suponía que llegaba dinero a la Unión Europea. ¿Qué están diciendo los 3.000 regantes, los 3.000 agricultores? Oiga, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque a nosotros esto nos acaba produciendo un perjuicio de 300 millones de euros. Por lo tanto, esas ayudas a mí no me han compensado el exceso de protección. A partir de ahí, se ha empezado a investigar. ¿Y qué ha aparecido? Bueno, pues que, por ejemplo, para bajar la presión de determinadas cuencas, se decía, vamos a comprar pozos. Y de esa manera, con esos pozos de agua, nosotros controlamos el agua y bajamos la presión. Bueno, hasta que el 80 o 80 y pico por ciento de los pozos que se han comprado estaban secos. Es decir, ¿cómo bajar la presión de agua si no hay agua? Una gran pregunta para expediente X. A partir de ahí, se ponían unos caudalímetros. Bueno, pues se ha ido a comprobar cuál era el precio de los caudalímetros y el precio real con respecto al coste con el que se pagaron con dinero público para utilizarlos en este plan de control de las aguas, era con un sobrecoste del 1.100%. ¿Quién se ha llevado el dinero? Esto es lo que se está denunciando. Y aquí lo que llama muchísimo la atención es la carrera hacia el vacío que ha emprendido Emiliano García Paja, acusando a todo el mundo de estar en una confabulación. Oiga, déjese de historias. Déjese de historias y de los datos. ¿En qué se ha gastado el dinero? ¿Dónde han ido los 1.200 millones? ¿Dónde se ha quedado? ¿Se ha compensado a los agricultores o no? ¿Los componentes que se compraron? ¿Tenían sobreprecio o no tenían sobreprecio? ¿Se han hecho chapuzas como meter pozos secos? ¿Sí o no? ¿Dónde está el dinero de todo esto? Que es la gran pregunta. Pero bueno, yo entiendo que él está nervioso porque estamos hablando de un caso de 1.200 millones. Y fíjate tú cómo acabó todo el tema de los ERE con 679. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Te vemos pronto y recibe un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte, chicos. Gracias.